Nosotros hace 20 años decidimos invertir en Altamira, sí, porque efectivamente Altamira es una zona en la cual tiene alta infraestructura, carreteras, comunicación ferrovia muy buena, tiene también acceso aeroportario y portuario de primera calidad, pero la decisión número uno fue la gente. Yo creo que es el secreto más guardado de la zona, la gente es probablemente la más capacitada en la zona, sobre todo en el estado. Y Tamaulipas se ha demostrado a lo largo del tiempo de que su gente siempre ha sido retadora, es gente que no teme a nuevos retos y que siempre está deseosa de querer capacitarse y crecer. En otras partes del estado también podrá usted encontrar gente de la misma característica, sin embargo Altamira es distinta. Yo creo que Altamira, por la cercanía que tiene con los estados vecinos, forma esa característica en la gente, que es gente que llega aquí al estado buscando su mejoría personal y por ende se refleja en la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!